En el marco de la celebración del Día del Niño, el Centro de Convivencia Ciudadana llevará este 19 de octubre al Coliseo de la Institución Educativa Blanca Durán de Padilla los servicios que presta a través de sus programas de la Biblioteca Viajera y Ludoteca Naves La Torá. Vamos a descentralizar los servicios del Centro de Convivencia Ciudadana para el corregimiento del centro, vamos a llevar la biblioteca y la ludoteca Naves La Torá con el objetivo en el marco de la celebración del Día del Niño y queremos llevarlo en esa oportunidad al corregimiento del centro. Esto lo hacemos en articulación con las ojuntas, con la inspección de policía y la administración municipal a través del Centro de Convivencia Ciudadana. Fortalecer vínculos de socialización, interactuar con la comunidad, disfrutar de un espacio de sano esparcimiento, vivenciar con los niños la estrategia del juego y en general promover la sana convivencia son algunos de los objetivos de esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nace pues de la inspección de policía, de asojuntas, nos reunimos pues con la alcaldía y decidimos pues que era importante también pues que los niños del corregimiento del centro disfrutaran de los servicios del centro que el centro de convivencia ciudadana pues ofrece para la comunidad. La actividad en el corregimiento del centro se realizará desde las 2 y 30 de la tarde a 6 de la tarde y contará con la participación de asojuntas y de la inspección de policía de esta zona rural.